muy bien mis Gutenberg espero se encuentren bastante bien mis amigos al día de hoy vamos a continuar con un poco más de Instagram de esa serie, espero estén disfrutando de la maratón y de ser así recuerden apoyarnos con un like y un comentario, para aquellas personas que se están preguntando sobre la serie de Deathmash del canal del Gutenberg y la serie de Josu Kinauge Kokuyou de los Gutenberg de Rosemain les tengo buenas noticias con el favor de Dios, empezando el próximo mes, ya faltan pocos días vamos a estar empezando con las maratones a las cuales ya estaban acostumbrados de 6 capítulos por acá, 6 capítulos por el otro canal y 3 o 4 capítulos en el otro, entonces un total más o menos de unos 15 y 16 capítulos, voy a estar dándole duro en este mes de marzo para que todos nos coloquemos al día con esa serie que tenemos pendiente gracias a Dios ya conseguimos un departamento así que ya vamos a estar al día con todo bueno, ya para dar inicio un saludo muy especial a Chico Mori José Vanzang Carolina Moro Jesús Daniel Galera y Mario CTS ¿qué significará? bueno Mario si escuchas esto, házmelo saber a través de la caja de comentarios ¿quiénes son las últimas personas que se han suscrito al canal? de igual manera un agradecimiento muy 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 especial a el Mecnoble Genabi que tiene 11 meses brindándonos apoyo a través de la membresía del canal de igual manera al Zen de la Soberanía Kirisaki que tiene 10 meses ya por acá con nosotros muchas gracias Kirisaki al Mecnoble Scorpion Matero Mecnoble Letras Chinas o japonesas para ser más específicos no sé qué significará por supuesto y también al Mecnoble César Antonio González Chávez de igual manera a Miclo miembro Mecnoble del canal 9 meses por acá muchas gracias y a Oliver Aguirre miembro Mecnoble que tiene 8 meses con nosotros muchas gracias a todos ustedes chicos por esas membresías y las personas que igual manera quieren apoyar el contenido pero no pueden con una membresía no se preocupen recuerden que consultar el comentario y compartir el contenido en redes sociales nos ayuda increíblemente a seguir creciendo y en verdad aprecio ese increíble apoyo y así nada más que decir vamos a dar inicio a este resumen espero lo disfruten volumen 11 extra 1 estímulo para un trabajador duro ¿cómo se ve? dentro de la sala de trabajo del primer ministro Akuya la chica de Malmquitan Yuriga Aan estaba de pie frente a su maestro Akuya este miró el trozo de papel que ella le había entregado y luego suspiró con tus notas actuales dijo Akuya devolviéndole a Yuriga el papel del examen será difícil que entres en la misma clase de la academia que la hermana menor y el Siri Chia en entiendo con el examen de ingreso a la academia que determinaría sus asignaciones de clase acercándose rápidamente Yuriga estaba midiendo su ubicación con un simulacro de examen que Akuya había preparado dado que las clases de la academia se dividían en función de sus resultados Tomoe e Ichiya se veían como favoritos para la clase de los estudiantes con notas excelentes sin embargo para Yuriga era incierto si podría entrar en esa clase con ellos no hay necesidad de esforzarse para entrar en la misma clase ¿verdad? estarán juntos en el castillo de cualquier manera así que solo estarán separados durante las clases no es que no quiera separarme de ellos Yuriga giró la cabeza hacia un lado con malicia si es que no puedo aceptar que Tomoe e Ichiya se adelanten a mí es así en cierto modo pudo darse cuenta de que Yuriga estaba poniendo una fuerte fachada por su tono pero sabía que ella lo negaría obstinadamente si se lo señalaba así que Akuya decidió dejarlo pasar pero si quieres subir tus notas más que esto en tan poco tiempo va a hacer un montón de problemas ¿sabes? estoy preparada para eso muy bien aumentemos la cantidad de estudio que harás dijo Akuya mientras dejaba caer su mano sobre la cabeza de Yuriga pero no debes forzarte demasiado si arruinas tu salud la hermana menor se pondrá triste R realmente no me importa lo que sienta Tomoe al respecto pero está bien respondió Yuriga sonando un poco como un axándere después de eso Yuriga estudió como una loca incluso hasta altas horas de la noche hasta el punto de que Tomoe e Ichiya estaban preocupados de que se estuviera esforzando demasiado Yuriga estaba de nuevo sentada en su escritorio estudiando cuando un repentino golpe en la puerta rompió su concentración si gritó Yuriga ligeramente sorprendido pasen la puerta se abrió y entraron Souma y Licia si Souma y Lady Licia también que les trae por aquí a tan altas horas de la noche bueno Akuya nos ha dicho que has estado estudiando mucho respondió Souma al suspicaz Yuriga con una sonrisa por eso te he preparado un tentempié a altas horas de la noche ya sabes para ayudarte a animarte pero me pareció que un hombre no debería visitar la habitación de una chica a altas horas de la noche aunque sea una niña así que hice venir también a Licia Souma le mostró una bandeja con una bola de arroz debe de ser la merienda de medianoche pensó Yuriga de pie a su lado Licia dejó escapar un suspiro exasperado Souma siempre se preocupa por las cosas más extrañas quiero decir que Fuga nos confió el cuidado de ella estaría en verdaderos problemas si empezara a correr algún rumor desagradable bueno claro pero eh gracias por su consideración Sir Souma interrumpió Yuriga al fin y al cabo iba a ser una molestia para ellas y empezaban a tener una disputa matrimonial en su puerta Licia cerró la boca y Souma sonrió acercando la bandeja al escritorio de Yuriga y dejándola allí esto me hace recordar comentó Souma cuando estudiaba por la noche mi abuela también me traía la merienda se siente un poco diferente a la cena ¿no? ¿usted también estudiaba de noche Sir Souma? sí como la única fuente de luz estable de este mundo es el musgo de luz estudiar por la noche no es muy común pero en mi mundo había luz incluso en plena noche además el año anterior a ser convocado aquí también tuve exámenes de ingreso por eso bueno aunque esto es todo lo que puedo hacer quería decirte sigue así Yuriga bien gracias una vez que Yuriga les dio las gracias Souma y Licia salieron de la habitación cuando salieron de la habitación Tomoe estaba de pie junto a la puerta dando una palmadita a Tomoe en la cabeza Souma dijo le di la bola de arroz que hiciste gracias hermano mayor Tomoe había querido hacer algo por Yuriga que estaba trabajando tan duro y se dirigió a Souma y a los demás para pedirles consejo hacer esta merienda nocturna fue la sugerencia de Souma y así hizo la bola de arroz si Yuriga supiera que fue Tomoe quien la hizo podría ser demasiado terca para aceptarla así que Souma y Licia el rey y la reina se la dieron en su lugar así no podría rechazarla yo también quiero que estemos en la misma clase Yuriga pensó Tomoe mientras miraba la puerta cerrada extra 2 los que no tienen nombre también tienen historias en una sala oscura en el interior de un edificio dentro de la academia real estaban reunidas varias personas todos mañana es el día en que el agraciará nuestra academia con su presencia presidente ha llegado por fin el día preguntó emocionado uno de los individuos el joven con gafas al que habían llamado presidente hizo un gran gesto con la cabeza y respondió si nuestra sociedad de investigación de monstruos está a punto de dar un gran salto estos eran los estudiantes inscritos en la sociedad de investigación de monstruos monsoc para abreviar como su nombre indica se trataba de un grupo del campus dedicado a la investigación de monstruos pero debido a lo espeluznante de su tema de elección a menudo eran mirados con desdén por otros estudiantes en la estructura de castas de esta escuela era justo decir que estaban en lo más bajo sin embargo con la publicación de un libro en la capital real eso había empezado a cambiar mucho últimamente a cuya el primer ministro de este país había colaborado con Ichiya Chima un estudiante de intercambio del ducado de Chima en la unión de naciones del este para hacer grandes avances en el campo de la investigación de monstruos su resultado la enciclopedia de monstruos hasta ahora la investigación de los monstruos había sido un tabú pero debido a las conexiones directas con la defensa nacional y la economía este libro que incluía dibujos de Ichiya que incluso un profano podía entender se convirtió en un éxito de ventas de la noche a la mañana pero no realmente porque la mayoría se prestaba no se vendía al conocerse la importancia de la investigación de los monstruos gracias a la enciclopedia de los monstruos el monso vio revalorizada su propia existencia el hecho de que este club al que antes solo se habían unido chicos en pollones contara ahora con miembros femeninos era una muestra de ello por cierto esos miembros femeninos observaban con exasperación al presidente y a los demás chicos excitados mañana es la ceremonia de entrada y dicen que nuestro dios Sirichia estará allí debemos invitarle a nuestra sociedad cueste lo que cueste pero presidente la competencia entre los clubes y sociedades para los nuevos estudiantes se está intensificando cómo puede competir un grupo de interior como nosotros desde que Soma subió al trono las clases caballerescas y nobiliarias habían cambiado sus valores alterando la base de la autoridad en la academia que había existido hasta entonces ya que crecía la demanda de personal especializado en un arte concreto esto se aplicaba también a los clubes y sociedades y era exactamente la razón por la que las estudiantes se habían unido a monso sí eso sí que es un problema dijo el presidente cruzando los brazos y gimiendo una chica que los había estado observando hasta ese momento levantó la mano presidente si yo hablara con él creo que podría hacerlo el presidente se ajustó las gafas y preguntó ¿qué quieres hacer? Sara hay algunos chicos de mi casa que están en los equipos de atletismo con su ayuda creo que sería fácil conseguir un nuevo estudiante la estudiante conocida como Sara era hija de una familia noble de mediana importancia en este país basado en su pelo rubio ropa ligeramente llamativa y su linaje era honestamente un misterio lo que estaba haciendo en este club pero está segura estoy seguro de que los clubes de atletismo también quieren nuevos miembros dijo el presidente con preocupación en su voz ¿está bien que sus miembros nos apoyen? además en la academia no está bien visto contar con ese tipo de influencias ¿no será esto un problema para ti? los clubes de atletismo quieren gente que sea realmente atlética respondió Sara agitándola mano puede que sea muy capaz pero al igual que el resto de ustedes Ichihan no es tan bueno para el ejercicio físico ¿verdad? sí lo más probable en ese caso los clubes de atletismo no deberían quererlo si les hago saber que voy a tomar prestados a sus miembros con antelación creo que no habrá problema Sara se puso de pie siendo ese el caso presidente me gustaría ir a negociar inmediatamente así que por favor venga conmigo ¿ahora? no estoy emocionalmente preparado para esto quieres traer a Ichihan al club pase lo que pase ¿verdad? sí de acuerdo vamos y así los dos salieron de la habitación mientras caminaban juntos por el pasillo el presidente trató de hablar con Sara sabes estoy bastante contento de que una persona con talento como tú se una a Monsok no no me uní por mi propio beneficio así que no te preocupes tu propio beneficio ¿acaso pretendes hacer Ichihan sugirió el presidente ajaja puede que provenga de una familia noble pero no voy a hacer algo tan por encima de mí posición como ira por un VIP de otro país dijo Sara limpiándose el rabillo del ojo aunque tengo instrucciones de la familia de apostar por cualquier caballero que me resulte interesante el presidente se cruzó de brazos y gimió me pregunto si alguien ha estado a la altura de tus exigencias sí bueno dijo Sara con una risa reprimida no te preocupes ahora estoy marcando mi territorio los que no tienen nombre también tienen sus propias historias extra 3 Roroa y Nini Roroa es que Lady Roro eres Lady Roroa ¿verdad? ¿qué? ¿por qué gritas de repente? era el día en que Tomoe había traído a sus amigos al castillo cuando Lucy vio al objeto de su admiración Roroa comenzó a estallar de emoción e inmediatamente tomó la mano de Roroa soy una gran admiradora déjame estrechar tu mano entonces sin esperar una respuesta comenzó a estrechar vigorosamente la mano de Roroa hubo varias cosas que sucedieron después pero una vez que todo se calmó Soma y sus cinco reinas y Tomoe y sus cuatro amigas tomaron el té juntos en un gran grupo de once naturalmente Lucy tomó asiento disimuladamente junto a Roroa oh hermana mayor Roroa la forma en que Lucy la adulaba puso una inusual mirada de preocupación en el rostro de Roroa nadie me había llamado nunca hermana mayor se siente un poco raro entonces qué tal hermana mayor Roroa con quién planeas casarte ni yo ni queridito tenemos un hermano menor sabes bueno qué tal mamá Roroa vas a casarte con mi hijo cómo de grande va a ser la diferencia de edad me imagino que tengo una zona de ataque bastante amplia no me importa no voy a dar mi hijo a cualquiera yo no soy cualquiera mi familia dirige el árbol del gato eso lo sé oh sí ahora que lo pienso tienes un hermano mayor verdad eh bueno sí lo tengo si me casara con él tal vez no podría ser tu cuñada pero tú serías la mía eh Lady Roroa como mi hermana menor también podría ir por eso no no podrías no tal vez debería acabar a esta chica aquí y ahora para la tranquilidad de mi hermano mayor y mi cuñada mayor solo estoy bromeando con todo esto realmente prefiero que seas mi hermana mayor ah después de todas estas idas y venidas estoy pensando que tal vez estoy lista para aceptarlo si eso significa que me dejas llamarte hermana mayor no me importa ser tu hermano menor ¿te vas a cambiar de sexo? ¿realmente necesitas ir tan lejos? oye ahora nunca se sabe sé cómo me veo pero tal vez en realidad soy un chico con ropa de chica ¿un chico travesti? ¿esos existen? lo contrario también existe ¿sabes? Ichia tiene una cara bonita ¿no? Ichia es una chica travestida ¿sabes? me lo creería esperen ustedes dos hasta ahora no había podido decir nada pero cuando empezaron a llamarle chica travestida Ichia finalmente no pudo aguantar más y habló ¿a quién llamas chica travestida? soy un chico oh pero a Ichia le quedaría bien alguna de mis chopas murmuró Tomoe incluso tú Tomoe siendo ella alguien con quien se llevaba bien Ichia se deprimió visiblemente al ver eso Roroa le dio a Lucy un ligero golpe en la cabeza oye tu broma fue y puso a Ichia muy triste ñaja perdón ¿de verdad? no sé no estoy convencido lo estoy está bien mi arrepentimiento es más alto que el pliegue de la montaña y más profundo que el pliegue del valle plegados de origami eso es un arrepentimiento de papel solo estoy tratando de empapelar las cosas aquí ves en realidad no lo lamentas tanto cielos hermana mayor Roroa estás tan necesitada yo yo soy la mala aquí ustedes dos sí que están sincronizadas interrumpió Alicia con un suspiro exasperado todos asintieron con la cabeza si me dijeras que es la hermana de Roroa me lo creería dijo a Isa y Soma siguió con es como una mini Roroa los ojos de Roroa se abrieron de par en par sorprendida luego golpeando las manos sobre la mesa mientras se levantaba apuntó con un dedo en dirección a Lucy eh soy así ¿no te habías dado cuenta? bueno esa parte de ti me parece molesta sabes dijo Soma deja la parte molesta pensé que era del tipo adorable mientras Roroa se tambaleaba en pleno shock Lucy se acercó a ella te quiero incluso tengo un pequeño santuario de Lady Roroa en el local de la tienda eso es un amor exagerado ya se está convirtiendo en una religión oh Lady Roroa es una linda diosa es una reina todos los presentes replicaron al unísono por cierto como este intercambio fue tan divertido Soma decidiría más tarde iniciar el primer programa de comedia del mundo con Roroa y Lucy pero esa es otra historia bastante interesante el desenlace de esta pequeña historia extra todavía no queda un capítulo más correspondiente a ellas así que no dejen de estar al pendiente de la playlist espero hayan disfrutado de este resumen y de ser así recuerden apoyarnos con un like en el comentario y si es primera vez que están por acá no olviden suscribirse y activar la notificator como siempre un agradecimiento muy especial a los miembros del canal y así nada más que decir nos vemos en el siguiente hasta luego amigos